Porque es un sentimiento que se lleva en el corazón Yo daría toda mi vida por ser campeón Soy el rayado, soy el rayado, soy el rayado Soy el rayado, soy el rayado Y hoy yo soy rayado y tengo aguante Aguante, yo sigo a los rayados, no despante Porque es un sentimiento que se lleva en el corazón Yo daría toda mi vida por ser campeón, soy el rayado